Música Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Levanta tu mano, bien para arriba No esperes por mañana, que hoy es tu vida Si quieres servir de fuego de verdad Levanta tu mano, échate pa' acá Ya viene la función, con el poder Lo siento en mi cuerpo, controla mi ser No importa quién está a mi lado Yo sigo a la mano, levantando mi mano La palabra dice que Moisés levantaba La mano para arriba, la batalla ganaba Por eso enemigo no te puede meter Con mis manos arriba, tú tienes que someter Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Levanta tus manos otra vez Quiero un grito de jubile a la cuenta de tres Uno, dos, dos y medio están ready Ahora a las tres, eso suena heavy Estamos alabando, el party comenzando El corillo está gozando, la gente está brincando ¿Dónde están los jóvenes que están activados? Cosas body flavor, estas están demasiado De costa a costa, tú lo vas a escuchar No hay nada que lo pueda parar Yo sigo en el tono mirando para atrás Levantando mi mano aunque no pueda más Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Si el te ha sanado, el te ha librado Hoy es la hora, levanta tu mano Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Levanta la mano, mano, mano para arriba Alaba lo que nos dio la vida Aunque no tengas fuerza, levanta tu mano Hágalos conmigo, todos los hermanos Aunque no tengas fuerza, levanta tu mano Hágalos conmigo, todos los hermanos Si él te ha sanado, él te ha librado, hoy es la hora, levanta tu mano Si él te ha sanado, él te ha librado, hoy es la hora, levanta tu mano Levanta la mano, mano, mano para arriba, alábalo que nos dio la vida Levanta la mano, mano, mano para arriba, alábalo que nos dio la vida Ya tú sabes, esto fue BBC, con sabor y flavor Para Cristo, Dios hace, con este reggaeton, echamos sazón Ya tú sabes, hermano si quieres la victoria, levanta tu mano